A las pastillas Simorto Can, a Santa Barbara, California, a la maestra Marcela Juárez, que ha estado siempre al pendiente de mí y me apoyando a adoptar su apoyo. A Hueso Rojo, que es otra marca que me patrocina, son calzado, botas, chamadas de piel, lo que gusten, ahí están en la orden, excelente calidad, excelente trabajo por artesanos mexicanos. Muchas gracias a las marcas que me aportan. Yo sí quisiera presentar otra pregunta, pero en realidad se me pasó. Sí me gustaría que nos explicadas un poquito, lo hicimos nunca, cómo es el amor, cómo es el cataclizamiento, porque la verdad es que son, para mi gusto, las mejores pastillas que existen y que apoyen a un artista mexicano que es digno de destacarse. Platícanos esa parte de la maestra. Bueno, pues el trabajo o la labor que es Simorto es dar promoción, obviamente, a la marca, con el trabajo que hago, utilizando sus productos. Y lo que están intentando hacer la marca ahorita es llegar a Latinoamérica. Por eso está ahorita la página, y síganla por favor, Seymour Duncan en español. Están intentando llegar con esta página a todo el público latino, Latinoamérica, ya sea México, Guatemala, Chile, Argentina, Venezuela, todos los países. Y están repitando músicos latino-latinos, latinoamericanos, de varios países. Y ahorita están en la época de, en la etapa de selección, de hecho. Y están haciendo un concurso que se llama 805 Artistas Simorto, acá. Y ahí van los finalistas, llevan un proceso, obviamente. Y pues, apoyen, apoyen el talento, al talento latino, en general, de cualquier país de Latinoamérica. Y eso es lo que está haciendo la marca. Así son los patrocinadores de Simorto. Es exactamente lo que iba a preguntar. Vimos que estuviste en el soundcheck con la jefa de sus patrocinadores. ¿Era ella? Sí, con la maestra Marisela Juárez, que vino de Santa Bárbara, California, por acá. Y tuve el gusto de conocerla por fin, porque todo el trato siempre era por teléfono o por redes. Pero es un orgullo para mí poder trabajar para esta marca, porque uno de mis grandes seres, que es Manstein, pues, Simorto, en especial la maestra Marisela Juárez, le diseñó sus pastillas a él. Y ahora trabajar con la marca, que de las pastillas que usa mi gran héroe, pues, para mí es genial, ¿no? Y esas son las pastillas que uso. De hecho, estas pastillas que trae mi guitarra, son las que me dio Simorto Duque para trabajar, para hacer promoción de su equipo. Y Simorto Duque, no puedo proceder a cualquiera, ¿verdad? Allí están, es grande, es grande, es grande, es grande. Bueno, ahora está la selección. Si hay una selección, no sé, que ya entro y ya, ¿no? Pues sí debe de ser una selección. Obviamente tiene que haber, pues, talento, tiene que haber un proceso, pero la marca está abierta siempre al talento, a reconocer a la población hispana en este momento. Y sobre todo es una empresa, creo yo, incluyente. Y eso los hace grandes. El que sean incluyentes es súper formal. Yo lo he visto, porque sigo la página de... ¿No me acuerdo ahorita el nombre de la guitarra? Ah, no, esta es la red BX. Y he escuchado, le he escuchado también a ella. Pues te vi que te apurecen y que ahora te tienen afecto. Un saludo al maestro Santiago. Me han dado todo su apoyo desde hace un tiempo. De hecho, aparecí en la revista hace, creo que fue como dos meses. Aparecí en la revista, me hicieron favor de incluirme en una lista de los seis guitaristas latinos con más proyección. Muchas gracias. Yo sé que decir que somos los mejores... Gracias. Yo sé que decir que somos los mejores no es... Porque todo esto es muy subjetivo. La música es muy subjetiva. Para unos, podrás ser una persona, para otros. Pero el hecho de que tomaran en cuenta simplemente para mí ya es súper, súper. Vale, me da mucho gusto decir esto. He visto también que el live, cuando se dirige a ti, no sé, con mucho respeto, no sé, con cariño. Y digo, wow, qué emoción. Tiene que estar en el programa. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Normalmente nos despedimos con una canción. Nos vamos con música. Pero como Cintia es muy espléndida, nos vamos a despedir con las canciones. Muchas gracias nuevamente. Esperemos que no sea la última ocasión. Gracias, claro. Hacemos mucho éxito a todos los proyectos que vengan en el futuro. Y aquí estamos, un gusto para apoyarnos. Muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias, padre. Pues hoy nos vamos con música. Esto fue de antes de nos quitar la canción de la Paxmo para México. Gracias. 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 Gracias.